La Constitución guía al pueblo del maestro Guillermo Ruiz. Durante casi 100 años este lugar estuvo preparado como para que alguna obra de arte presida también la Cámara de Diputados. Pero en ningún momento llegó la obra. Sí fue encargada al maestro Antonio Aliche. Y el maestro Antonio Aliche crea una obra que se denomina la Constitución del 53. Una obra que le demanda muchísimo esfuerzo, tiempo y dinero dado que él la realiza entre el año 1922 y 1934. Mientras que la sanción de la Constitución había sido en 1853. Esa obra hoy se encuentra en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Una obra adquirida por el Congreso de la Nación pensada para este espacio pero hoy en Buenos Aires. Pero así es como muchos años más tarde y desde esta banca en muchas oportunidades. El maestro Guillermo Ruiz crea, piensa y plasma la Constitución guía al pueblo. Yo quedé absolutamente desorientado porque no era algo que figuraba en mis cálculos. Me dijo que lo pensara un poco, viajar a Santa Fe para ver el lugar, para hablar con el gobernador. Así que ya en el viaje de vuelta de avión yo ya estaba con un pedacito de papel haciendo algún croquis. Lo primero que vino a mí es sentirme parte de la ciudadanía y lo que yo desearía para mi país. Imaginé un conjunto de personajes que miran a los legisladores que son sus representantes. Así es como el 6 de abril del año 2011 se instala, presidiendo la Cámara de Diputados de Santa Fe, la Constitución guía al pueblo. Este cuadro pensado por el maestro Guillermo Ruiz representa la figura femenina central con sus más de 2 metros 30, con sus brazos levantados, con una actitud heroica, con los colores de la provincia en una mano, con los colores de la nación en la otra mano, representa a la Constitución. Y el pueblo que la acompaña, ese pueblo que se siente guiado por la Constitución, representado en ese puñado de santafesinos, hombres y mujeres. Son ciudadanos, no son hombres o mujeres destacados dentro de la historia, es el ciudadano común. Casi uniformado dentro de los colores, terracotas, verdosos, marrones, que representan al pueblo santafesino. Pero fíjense una de las características, todo el pueblo casi dentro de la misma tonalidad y también dentro de la misma altura. No tiene solo que ver con una cuestión de colores o con una cuestión de metría, tiene que ver con el primer mensaje que nos deja esta obra, quizás el más importante, acá en la Casa de la Democracia, y que es, ante la ley o ante la Constitución, somos todos iguales. En la figura de la Constitución vamos a ver una mujer que no tiene rasgos exclusivamente femeninos, fijémonos en el pecho, en su rostro, que podría ser un hombre, podría ser una mujer, decididamente es una mujer, incluso se encuentra vestida con una falda, que en su momento la crítica optó por decir que podría ser una española o una sevillana. Pero en verdad, lo que trató de hacer el maestro Rousse, y dicho por él mismo, es darle mucha preponderancia a través de ese blanco inmaculado, que no lo vamos a encontrar en otra parte del cuadro, excepto en los colores de la bandera de la provincia de Santa Fe, darle mucha importancia a la Constitución, a esa figura magna que aparece por encima de los demás personajes. Esos personajes entre los que encontramos una mujer con un bebé en los brazos, y cada vez que aparece un bebé, un recién nacido, un niño de temprana edad, estamos hablando de la esperanza, del futuro, de lo que viene. Aparece el colorado, el rojo, el rojo del federalismo, nada más ni nada menos que en la faja central de la Constitución, y también en muchos de los detalles que vamos a encontrar entre los personajes, cinturones, zapatos, pañuelos, sombreros, y ni más ni menos que el rojo en la bandera de la provincia de Santa Fe, que se repite en más de una oportunidad. Pero si hablamos de bandera, fijémonos que también encontramos otra bandera, y muy importante, 6 metros y medio de ancho, mide la bandera de Argentina que se encuentra por encima del pueblo de Santa Fe, y de algún modo también representa a la nación argentina, cobijando al pueblo de Santa Fe. Por encima de la bandera, encontramos lo que seguramente en su momento se pensó como el cielo, no es el este, no tiene pompas blancas, tiene más que ver con el río, y dicho por el maestro Guillermo Rousse, también el día de la inauguración, tiene más que ver con el río, dijo el río Paraná. Para nosotros podría ser cualquiera de los ríos que bañan nuestra costa, uno de los factores importantes para nuestra provincia. La pintura en sí fue comenzada el 9 de julio, elegimos esa fecha, 9 de julio para empezar la pintura en sí, cuando ya estaban todos los bocetos hechos y toda la preparación hecha. En realidad fue hecha en siete meses, más o menos, y la preparación casi llegó un año y medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!